Van a trabajar con guardias, el año pasado trabajamos todas las oficialías, las 170 oficialías y la dirección de manera normal, sin embargo la afluencia de usuarios fue muy baja, van a estar abiertas las oficialías, sin embargo va a haber guardias, no va a estar del horario de 8 a 3 como estaba anteriormente, va a estar un poquito más tarde, de 10 a 2 de la tarde, con la venia del señor secretario general de gobierno, el profesor Jaime Fernández Aracho, se van a estar dando todos los servicios, registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, absolutamente todos los servicios. ¿Y más o menos cuánta afluencia tuvieron el año pasado? Bueno, del 100% que tenemos fuera del periodo vacacional, pues yo creo que bajó hasta un 80%, atendemos de 800 a mil personas diarias, la verdad es que sí bajó mucho, los cajeros van a estar con papelera y con actas, para que quien quiera usar los cajeros, pues no haya el impedimento de que no se encuentra con papel.